Voz de la Patria Grande Comandante del batallón Ahmad Russo declara en entrevista que generales de Estados Unidos dirigieron la incursión ucraniana en Kursk la mayor parte del territorio donde se encontraba el enemigo ya está completamente bloqueado afirmó el militar generales estadounidenses orquestaron la operación del régimen de Kiev en la provincia rusa de Kursk y en ella participaron mercenarios extranjeros afirmó el martes el comandante de las fuerzas especiales rusas Ahmad y jefe adjunto de la dirección principal de trabajo militar y político del ministerio de defensa Abdi Aloudinov en una entrevista concedida al canal Rosia 1 la sede del bloque de la OTAN claramente participó en el desarrollo de la operación es decir, participó en la organización de este trabajo manifestó Aloudinov fue dirigido directamente por los generales estadounidenses lo que al final habrá que preguntarles a todos ellos y un gran número de mercenarios extranjeros es muy posible que también participaron los propios especialistas de las fuerzas armadas de estos países agregó al mismo tiempo el militar aseguró que es poco probable que las tropas ucranianas avancen más la guerra relámpago de Vladimir Zelensky en principio ya ha terminado dijo entre otras cosas señaló que la situación está bajo control la mayor parte del territorio donde se encontraba el enemigo ya está completamente bloqueado se están limpiando los asentamientos donde se encuentra el enemigo lo están eliminando de donde está aseveró agregando que todas las unidades rusas están operando a buen ritmo según el comandante el ejército ucraniano está sufriendo ahora pérdidas que probablemente no ha sufrido durante todo el periodo de la operación militar especial por otro lado Aloudinov declaró que los casas F-16 enviados a Ucrania serán destruidos siguen hablándonos de estos F-16 bueno, vale, llegarán estos F-16 y los quemaremos igual que los otros aviones que tienen aseguro Kiev lanzó el pasado 6 de agosto una operación de incursión en la provincia fronteriza rusa de Kursk con cerca de mil combatientes desde entonces se han emprendido otros intentos de incursión las fuerzas rusas siguen expulsando a las tropas de Kiev y ya han eliminado alrededor de 1610 mil militares Voz de la Patria Grande